¿Qué hacemos cuando no estamos del todo preparados? Sabemos que la preparación es fundamental. ¿Pero qué pasa cuando vamos a una negociación y no tenemos todos los puntos claros? Muchas veces nos pasa, nos va a pasar, que no estamos en eso. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo podemos solucionar ese tema que muchas veces pasa más común de lo que creemos? Acá te muestro este libro, ¿no es cierto? Romper la barrera del no. Chris Boss, negociador del FBI, ex negociador del FBI. Yo creo que vale muchísimo la pena y en los cursos nuestros, cuando damos esta parte, te voy a dar seis estrategias claras, seis puntos claros que te van a ayudar justamente en ese momento en que estás en contra o estás cara a cara con la gente. ¿Cómo va a ser para obtener más información? ¿Cómo va a ser para recuperar? ¿Cómo va a ser para realmente poder lograr una excelente negociación? Parece difícil, pero vas a ver. Y escuchalo bien, toma nota. Voy a ir lo más rápido posible, pero realmente esto es como fundamental. Acuérdate, este libro es muy bueno. En mi libro, nunca temas negociar. Acá también lo tienes. Este libro también lo puedes encontrar en Amazon. Y acá voy explicando y cómo utilizarlo. Es una de las cosas buenas en mi libro, nunca temas negociar, que está en Amazon. Bueno, el tema está en esto, en que muchas veces en esa negociación no sabemos cómo extraer más información. Entonces te voy a dar la primera estrategia. Cuando vos haces una pregunta, ¿no? Hacemos una pregunta. Lo primero que queremos es llenar ese silencio. Hay un siempre, después de la pregunta, hay ese silencio. ¿Estás llenando ese silencio? Bueno, Chris Ball lo dice bien claro. No, tenés que quedarte callado, callada, tener cuidado. Es clave eso. La pausa efectiva es justamente eso. Es saber llenar ese silencio que le dice pausa efectiva. Entonces, busca después de una pregunta, después de un momento en que estás hablando y que estás llevando a tu contraparte, a que te hable, a que te diga, a escuchar, a hacer silencio para que el otro llene ese silencio. No seas vos. Y muchas veces sabemos que el silencio es incómodo. Lo importante, como dice Chris Ball, lo importante es que sepamos usar esa pausa efectiva. Entonces ahora anota pausa efectiva. Siempre, 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 siempre deja hablar a la contraparte. Lo dice muy bien. ¿Por qué? Porque justamente él habla de que hay que ir a extraer, hay que ir a conocer a la contraparte. Vos lo han visto en mi libro, Nunca te vas a negociar, como yo hablo de que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Tengo que ponerme los zapatos de ellos y tengo que extraer información para saber si tengo o no tengo un buen arreglo. Punto número uno. Punto número dos. Son los motivadores mínimos. Motivadores les llama a cómo hago para que vos sigas hablando. Yo estás negociando, no tenés mucha preparación, pero bueno, querés que la otra persona siga hablando. Y hay gente que interrumpe. Esos son los grandes errores. Hay gente que pone comentarios y lo hace demasiado largo. Entonces yo te digo, ¿cómo estás comentando? Es más que todo, ¿viste? Cuando vos decís, ajá, oh, ok. ¿Viste esos pequeños comentarios que son motivadores? Porque yo estoy diciendo, oh, oh, ok. Ok. Entonces te estoy motivando a que sigas, a que me sigas comentando. Pero es corto, es corto. No, yo no puedo hacer un motivador. Que hay gente que lo hace, desgraciadamente, un motivador que empiezan a hablar. Oh, los que acaban de decir es fantástico porque esto, porque el otro, porque el otro, porque mi... No, no, no. Entonces, lo haces demasiado largo, a nadie le interesa. Acuérdate, tenemos que estar interesados en el otro para que el otro se dé cuenta que nosotros somos interesantes. Ese es uno de los grandes puntos de la negociación. Lo vas a encontrar en mi libro, nunca te van a negociar. Entonces yo te explico todos esos secretos, todos esos secretos nuevos que hay hoy en día para ser un negociador efectivo. Busca eso, busca ser efectivo, busca cómo puedes hacer que el otro, la contraparte, hable más. Cuando estás jugando a las cartas, ¿te gustaría saberle las cartas a la contraparte? Bueno, justamente es esto. La negociación es simple como eso. Yo necesito conocer. Entonces, pausa efectiva, motivadores mínimos. No, no, no interrumpamos eso. Y ahora te voy a dar esta tercera estrategia, una estrategia fantástica, una estrategia que nosotros, en los cursos nuestros, siempre que estamos con esto, siempre que llega el momento del curso donde tenemos que explicar esto, realmente a todos les encanta y lo ponen en práctica. Te invito a que veas los cursos, que veas lo que hacemos en el Instituto de Negociación. Pero bueno, ¿cuál es esta estrategia? Esta estrategia se llama espejo. Es una estrategia vieja, ¿no es cierto? Hay muchísimos otros autores, pero Chris Boss le pone mucha énfasis y lo utiliza muchísimo. Porque cuando yo estoy en esa negociación y hay algo que no me preparé, que no estoy, y algo que no conozco muy bien. Entonces, cuando la persona habla, yo repito las últimas dos o tres palabras. ¿Para qué? Para realmente entender a dónde está, qué es lo que está diciendo. Entonces, busquemos eso, busquemos justamente entender esas últimas dos o tres palabras. Y te dicen, no, no, nosotros no podemos entregar hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? Claro, tenemos el problema de que la producción nuestra, la producción de ustedes, buscas repetir un par de palabras haciendo ese hincapié en que eso es una pregunta sin ir derecho a la pregunta. ¿Para qué? Para que la otra persona se sienta como, está siendo escuchada, está siendo comprendida y va a seguir explicando ese tema. Entonces, siempre trabaja con este espejo, este espejo es fantástico, te recomiendo, toma nota de esto, míralo dos o tres veces este video, porque te va a ayudar mucho. El espejo es algo que, repito, una, dos, tres palabras, cuatro palabras de lo que dijo, como para que la persona siga explayándose, siga ahondando en esto. Y ahora, otro de estos temas fantásticos que, te digo, más y más vemos la importancia que tiene en la parte, fundamentalmente en la parte de ejecutivos, de negocios. ¿Cómo puedo descubrir lo que le está pasando al otro? Y este es un gran secreto que se llama etiquetado. Cuando yo etiqueto, ¿qué es lo que hago? Trato de proporcionar con una palabra un sentimiento que veo. Por ejemplo, suena como que estás frustrado. Suena como que nosotros no hemos pagado en tiempo. Suena como, ve, parece que, sí, ese tipo de suena como parece que, hace que el otro, primero, preste atención. Y le ponemos esa, suena como que estás muy entusiasmado con este acuerdo. O sea, busco esa conectividad. También se habla de etiquetado en la parte positiva, etc. Eso te ayuda muchísimo a que la contraparte se dé cuenta de que vos entendés el sentimiento. Y muchas veces ayuda a que el otro, bueno, se quede mucho más tranquilo y empiece a cooperar. Lo que estamos buscando con todas estas técnicas, son técnicas muy buenas. ¿Para qué? Para que podamos cooperar, para que podamos trabajar juntos. Entonces, ahí es donde estamos buscando cómo podemos hacer que la persona empiece a cooperar, empiece a ayudarnos. Y esto es, el etiquetado proporciona una palabra donde estoy diciéndole, suena como que estás muy contento. Suena como que podríamos tener un excelente arreglo. Etiqueto lo que está pasando, etiqueto esas emociones para identificar, para ver cómo la persona está trabajando. Y te va a dar feedback. Ese feedback es fantástico para tu acuerdo. Entonces, no te olvides de eso. Es el punto 4. El punto 5 es, nosotros le llamamos parafrasear. Repetir las palabras que dijo, repetir lo que él dijo, pero con mis palabras. Parafrasear. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que yo lo repito con mis palabras, para estar realmente seguro de lo que está pasando. Esto es una técnica muy utilizada para escuchar. ¿No es cierto? Para escuchar mejor en toda negociación. Es una técnica que se utiliza hace años. Pero, ¿no es cierto? Chris Post, la entrada la presenta. Y acuérdense, nunca temas negociar. En mi libro también explico y explico otras técnicas similares a esta. Yo creo que estas 6 son las que más le gusta a Chris Post. Y creo que vale la pena que tomemos nota de esto. Entonces, parafrasear es cuando, acordate, repetir con tus palabras, hace que la persona se dé cuenta. Y te va a ayudar a vos a estar seguro o segura que estás entendiendo. ¿No? Entonces, y muchas veces es buenísimo cuando estamos dando una proposición, una propuesta. Es buenísimo cuando tenemos con autoridad y damos la propuesta repitiendo palabras del otro. Es muy bueno eso. Pero también, cuando yo estoy tratando de entenderte, y yo uso parafrasear, ¿no es cierto? Lo que da es que está conectando palabras que yo digo de otra forma y hay una clarificación en el tema. Usalo, usalo, probalo. Fundamentalmente, estas técnicas, empecé a probar una, probala dos, tres semanas, probala otra. Mirá de nuevo este video. Comentanos qué te parece. Escribime acá qué te parece. Qué otras preguntas tenés. Fundamentalmente sobre el libro, sobre este libro o sobre mi libro. Estamos acá para servirlos. Así que, acuérdate de eso. Parafrasear, ¿no? Son tus palabras. Parafrasear son tus palabras. Entonces, ayudar a la otra persona a sentirse cómoda. Eso es lo que, acuérdate, el gran negocio de un buen negociador es justamente hacer que ambas se sienten cómodas. ¿Para qué? Para generar sinergia. Para generar muchos beneficios. Para que podamos pensar en forma más creativa y construir algo mejor de lo que ahora tenemos. Eso es. Y fundamentalmente es tratar de que el otro haga lo que vos querés, ¿no es cierto? Y salga contento, ¿no es cierto? Eso es uno de los secretos del negociador. Un buen negociador es, bueno, cuando trabajamos para que el otro realmente se sienta cómodo, cómoda, ¿no es cierto? Y contenta, pero esté indirectamente haciendo justamente lo que vos querés que se haga. Eso es una buena negociación. Bueno, ¿y cuál es el último? El último es resumir. Resumir los puntos más importantes de la negociación, pero también resumís emociones. Entonces, fíjate que hay dos cosas que yo quiero que tome conciencia en toda negociación. Están esos puntos importantes, esos puntos que son puntos que lo dan para influenciarte. Pero también hay emociones. Entonces, podemos resumir, podemos hablar con la contraparte. Bueno, lo que estamos viendo acá, para resumir un poco esto, 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 creemos que no hay ánimo de acuerdo. Creemos que hay un ánimo muy bueno. Creemos que todos estamos muy optimistas si logramos la distribución en estos días. Ambas empresas estarían contentas. O sea, busco, ¿no es cierto? Trato de resumir lo que estamos hablando. Todo esto, obviamente, que te vaya a ayudar a negociar mejor en la mesa. Por eso son los secretos que nosotros, vos a veces, nunca temas negocian. En nuestro libro, que se vende siempre, que lo vemos, se vende siempre con este. Están los dos. En nuestro libro, te aconsejo que cuando veas nuestro libro, vas a ver cómo el proceso es clave. Es clave. Y seguir un proceso de negociación te va a ayudar a ver cuándo utilizas estas herramientas. Estas herramientas que pueden ser para extraer información, estas herramientas para persuadir, para que la persona realmente vea dónde estás, cómo estás. Hay un proceso en todo que son siete pasos. Busca los siete pasos, estar acá. La empática y teoría es persuasiva. Estos siete pasos son claves. Te recomiendo seguir estos siete pasos, pero utiliza durante la mesa, durante estos siete pasos. Utiliza estos elementos. La pausa efectiva. Motivadores mínimos. Utiliza el espejo cuando estás trabajando. Utiliza el etiquetado. ¿Para qué? ¿No es cierto? Suena como que, parece como que, ¿no es cierto? Usa esa etiqueta. Usa para frasear. Para frasear con mis propias palabras. Mirá, lo que yo estoy viendo acá, con mis propias palabras cortas, resumir. Todo esto te va a ayudar a negociar mejor. Así que vamos ya mismo a ver un video sobre la empática y teoría persuasiva, que es sobre este libro, que te va a ayudar a vos, a cómo puedes utilizar la magia de Chris Boss en un proceso de negociación. Vamos ya.